El PAN tiene mucha y otras instituciones, mucho la idea de meterse en cuestiones que competen solamente a los morenistas. Tuvimos un congreso nacional donde Brigitte Granados fue nombrada como presidenta de nuestro partido. En ese contexto exigimos, no solamente lo planteamos, exigimos absoluto respeto a las decisiones de los morenistas. Desconozco esa situación y soy respetuosa de lo que militantes puedan establecer al respecto. Sin embargo, vuelvo a sustentar, Brigitte Granados es la presidenta del partido y es a ella a quien los morenistas nos debemos para continuar con la Cuarta Transformación.